Vamos a divertirnos el día de hoy y vamos a hacer algo bien especial. Voy a hacer un burrito, pero voy a hacer un burrito de otro nivel porque voy a utilizar un corte de ribeye. Ustedes lo pueden creer, es decir, esto va a saber absolutamente espectacular. Ya, ya, ya sé que muchos especialistas me van a decir, pero ¿cómo vas a cortar un corte de ribeye? Eso es una herejía. Bueno, de hermosas herejías está hecha la cocina. Igual hay que cortarlo para comérselo. Esto les va a fascinar. Y recuerden que esta y todas las recetas las pueden encontrar en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play, desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Vamos entonces con este burrito exótico y bien pinchadito. Miren, tengo por aquí un corte de ribeye, un gran corte de ribeye. Si ustedes no lo conocen, por favor, pruébenlo. Lo pueden pedir ahí donde mi familia tienda.atlantic.la. Ahora les cuento un poquito más, pero esto es uno de los mejores cortes del mundo. Miren este marmoleo tan impresionante, la grasita. Bueno, es que básicamente tiene un sabor. Esto sí que sabe a mantequilla pura. Es realmente delicioso. ¿Qué voy a hacer con él? Voy a sacar cortecitos que vamos a asar para meterlos dentro del burrito. Y vamos a cortar así. A esto solamente vamos a ponerle buena sal y buena pimienta hórtica. Le voy a poner otros ingredientes también que ustedes verán, pero importante, importantísimo que la carne sepa a carne. Entonces es súper importante que mantengamos ese sabor de la carne auténtico y original. Buena salecita. Y así, tal cual, miren, me lo voy a llevar para una sartén. No voy a poner nada en ella porque la grasita, ustedes lo van a ver, de este corte va a ser suficiente. Esperen que se suelte y van a ver toda la grasita que necesitamos para hacer un plato bien jugosito y bien sabroso. Bien, y con esta misma grasita que ha soltado nuestro ribeye, miren, yo voy a poner ahí cebolla morada. Vamos a poner un poquito de cebolla morada. Vamos a poner también allí un diente de ajo así picadito. Y por efecto de sabor yo quiero poner un poquito de mantequilla que ustedes saben que a mí esto me fascina. Y además va a ayudar a que se caramelice la carne de una manera increíble. Y voy a poner también un poco de chile. Mire, yo tengo de este chile jalapeño que he cortado de mi huerta. Ustedes utilizan si les gusta el picor, si no, pues no se lo ponen que no hay ningún problema. Si no lo tienen, le pueden poner un poquito de salsa de picante, salsa de ají, lo que ustedes quieran. Miren el doradito que está tomando nuestra carne. Y sé que muchos me van a preguntar, Tulio, ¿de dónde sacas estos cortes tan exóticos? Oigan, les tengo una sorpresa. Más le vale que llamen ya mismo y lo pidan porque yo sé que siempre que lo decimos agota. Y me refiero a este kit, al kit degustación de Certified Angus Beef que es una cosa realmente espectacular. Miren todo lo que trae. Trae un asado de tira, trae dos puntas de ancas o dos picañitas, trae un New York State, trae una entrañita que ustedes saben que es una de mis carnes favoritas. Y por supuesto trae este ribeye y realmente el precio es un precio de loco. Y se lo llevan a uno hasta la puerta de la casa. Realmente maravilloso. Miren cómo nos ha quedado de doradita y de jugosita nuestro ribeye que es el que vamos a meter. Ustedes lo pueden meter si quieren en tacos. En México lo utilizan mucho para meterlo en tacos o para ponerlos como botana con guacamole y eso. Y realmente es un sabor bien, bien especial porque es lo que estamos buscando al poner una carne tan divina dentro de una preparación. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a reservar esto por aquí y lo que voy a hacer básicamente, miren, es calentar, pero solamente calentar un poquito. Yo no tengo el comal. Esto se hace en un comal, dirían en México. Ustedes ya lo saben. Simplemente voy a calentar, a darle un poquito de calor a nuestras tortillas de harina. Un poquito nada más para que las podamos doblar y luego no se nos vayan a quebrar. Mientras se calientan, miren, voy a tomar un par de aguacates, aguacates haz en lo posible. Esto me lo enseñaron en México. Miren, hace bastante rato los tengo afuera y puse las pepas dentro de un vaso de agua. Esta es la energía especial de la cocina y parece mentira, pero funciona. Miren, están fresquitos, verditos y deliciosos. Vamos a poner solamente buena sal y un poco de pimienta porque voy a hacer simplemente un guacamole bien, bien sencillo para usarlo como pasta dentro de mi burrito. Siendo burrito, ustedes pueden poner ahí lo que quieran. Si quieren, pueden poner arroz, pueden poner frijol refrito, pueden poner picadillo, pico de gallo, lo que ustedes quieran. Salsa verde, salsa roja. Yo solamente voy a utilizar guacamole. Voy a utilizar un poquito, por supuesto, de sour cream, que no voy a usar sour cream, sino voy a usar de estos suero costeño, que esto es muy de nosotros y realmente nos da un sabor muy, muy cercano. Y ahora vámonos entonces a colocar todo ahí. Yo lo primero que voy a hacer, miren, es poner buen guacamole en el centro de mi tortilla de harina. Como les dije, ustedes pueden utilizar tacos, lo que ustedes prefieran. Vamos a ponerlo aquí, de esta manera. Vamos a poner allí un poquito de tomate que tengo yo por aquí también. Vamos a sacar una cuchara, un poquitín de tomate. Vamos a poner un poquito de cilantro. Si quieren unas goticas de limón, está bastante bien. Miren, pongamos unas goticas de limón allí también. Vamos a poner un poquín de cilantro también sobre esta preparación. Miren esta maravilla. Y ahí es donde voy a poner justamente mi ribaño. Ah, bueno, nos falta un poquito de nuestro suero costeño o sour cream, lo que ustedes vayan a utilizar, o crema agria. Ya esto es muy a gusto personal. Listo, un poquitín nada más. Y viene la forma de cerrarlo. Hay muchas maneras de cerrarlo. Vamos a cerrar esta partecita primero aquí. Vamos a cerrar después esta otra parte de acá. Luego levantamos esta otra parte de aquí, bien levantado. Y simplemente lo que vamos a hacer es coger todo esto y vamos a darle la vuelta de esta manera. Que yo no soy el experto burritólogo, ni más faltaba, pero lo voy a intentar. Y ahora vamos a partirlo para que veamos cómo nos ha quedado por dentro. Miren esta maravilla. Miren cómo nos ha quedado nuestro burrito de riba. Y realmente espectacular. Ah, ¿qué dicen ustedes? Tengo que darle las gracias a mi familia Atlantic. Y si ustedes quieren cualquiera de estos cortes, pues simplemente allá abajo les voy a dejar el número telefónico. O también pueden entrar a la página web que es tienda.atlantic.la y se lo llevan hasta la puerta de la casa. Dios mío, tengo la boca hecha de agua. Chucutumpa, entro. Qué manera tan sabrosa de comer, Dios mío. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.